Por decreto número 035, la Administración tomó nuevas medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El alcalde notificó la prohibición del ingreso de ciudadanos no residentes en Ocaña. En las entradas de la ciudad se han tomado los controles respectivos para hacer cumplir las normas para los que transitan en las rutas, que es necesario y obligatorio, aunque para los que viven alrededor de la ciudad se les permite el ingreso con la medida del pico y cédula. La verdad son medidas que se deben tomar y hubieran sido desde antes, pero me parece muy bueno para la seguridad de todos, por salud de todos. Para beneficio de todos. Hemos cumplido desde un principio y desde antes. He salido en estos momentos atendiendo el último decreto. No permiten entrar ni salida al que no sea de la ciudad, pero dice el decreto que la vereda, la vereda del municipio, la vereda del municipio de Ocaña fue el presidente de la Junta y me ha otorgado, tengo la certificación de que vivo allí, pero mi vida es en Ocaña. Ahora subí porque mi cédula es, termina en dos, vine a ese mercado y ya voy a guardarme. Para mucho las medidas son necesarias y si la cuarentena se prolonga debería la ciudad prolongar también los controles de ingreso y salida del municipio. Si se prolonga la cuarentena sería ideal que se siga manteniendo el acceso restringido. Eso está acantado ya, tiene que prolongarse y nosotros con muchísimo más cuidado, porque aquí no ha comenzado, entonces hay que tener mucho más cuidado en eso. Se permite el ingreso de vehículos que traen Ocaña, alimentos y los que presentan su respectivo permiso para ingresar.